Con ganas de conocer un rinconcito más de nuestro país, me dirigí hacia el pueblo de San Miguel de Pesonte, ubicado en el departamento de La Paz a tan solo 45 kilómetros de la ciudad de San Salvador. Ahí se encuentra el lago de Ilopango, una maravilla y atractivo que no podía dejar de visitar. En el recorrido por la carretera puedes disfrutar de un clima fresco y bellos paisajes. Cuando finalmente estás en el pueblo, tienes que abordar un camión u otro vehículo que te transporte hacia el lago, ya que hasta unos años, por fin se habilitó una calle para poder llegar. Años atrás, tenías que caminar por muchas horas, lo que hoy toma tan solo 20 minutos. Afortunadamente, muchos lugareños se dirigían hacia el lago, así que no pudimos desaprovechar la oportunidad y nos subimos para poder conocer. Hoy voy yo, porque si no, me quedo. Hoy voy yo, porque si no, me quedo. La, 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 la. ¡One, me quedo, go! Después de esas calles empedradas y complicadas, te das cuenta que vale la pena el viaje. El lago posee una pequeña playa donde hay pocos comerciantes, además de poseer un vivero de tilapias. El lago posee una pequeña playa donde hay pocos comerciantes, además de poseer un vivero de tilapias. Y como tampoco no podía quedarme con solo de ver el paisaje, pues me preparé para darme un pequeño chapuzón. El Salvador está lleno de bellos paisajes y destinos turísticos que aún no han sido visitados por los exploradores. Uno de ellos es San Miguel Tepesonte, paraíso que resguarda entre sus cerros paisajes únicos y exuberantes. ¡Suscríbete al canal!